¿Acaso es usted juez para decir quién es quién? ¿Dónde está su amor? Ore por ellos, no los critique. Ellos están a un nivel que usted no entiende. Ellos están en otra esfera espiritual. Pastor, no hable de lo que no sabe. Si usted no ha experimentado lo sobrenatural, no toque la unción del Espíritu. Pastor, cuidado con tocar a los ungidos. Ya me sé las frases que van a venir, pla, pla, pla. Lo bueno es que ya no lucho esa guerra porque luego vienen otros y ya se pelean. No, a usted si no le gusta la página, salga, déjela. No pasa nada, hermano. No es mi intención, pero decir la verdad crea conflicto. Es inevitable. ¿Quieres tener contento a todo el mundo? Miénteles. Es así de sencillo. ¿Quieres tener contento a todo el mundo? Miénteles. Pero la verdad crea conflicto. Porque para ser libre, primero tengo que reconocer que soy preso. Y eso no nos gusta reconocerlo. ¿Quieres que alguien salga del alcoholismo, que deje de ser un borracho? Tienes que decirle y hacerle ver que es un borracho. Porque te va a decir, no, yo controlo. Yo no soy un borracho. Yo no necesito beber. Pero hasta que tú no se lo hagas ver y lo confrontes y le va a doler, no va a llegar el día que diga, me llamo fulanito y soy un borracho. La verdad confronta, pero liberta. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice lo siguiente. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Mira, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ahora uno te abre, te infla globos en el culto y está ahí detrás, venga, venga, venga. Y tú, y lo llaman la oración del rompimiento. No, es que es un símbolo, él te hace simbología. ¿Te imaginas a los doce apóstoles inflando globos? Y Jesús detrás, vamos Juanito, vamos Juanito, venga, rompelo Juanito, rompe. ¿Dónde vas? O vídeos antiguos como aquel señorito que tiraba la Biblia al suelo y le decía a unos pasa, pasa, porque había una línea de poder y la gente pasaba y temblaba y se caía, no podía atravesar la línea de poder que había hecho la Biblia. ¿Por qué? Porque no tienen oídos ya la sana doctrina. Ahora quieren mitos. Ahora quieren mitos. Y así está la gente. Esa es la gente que te dice, no me hables de doctrina. No, 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 no.